¿Qué tal has llevado el día? ¿Bien? Bien, bien. Venga, pues le damos. Directo, contigo, para hablar de dolor pediátrico. Saga directas, que surgen un poco de conversaciones espontáneas, pues que tenemos entre compañeros por aquí y tal, y que surgen temas de interés, y por qué no, pues darles un poco de altavoz, ¿no? Así que hoy hablamos contigo de esto. Si te parece, te vas presentando un poco. ¿Quién es Guillermo Ceniza? ¿En qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? ¿Cómo has llegado a especializarte en dolor pediátrico también? Es interesante para mí. Y, bueno, cuéntanos un poco, háblanos de ti. Bueno, pues un poco casi lo has comentado tú. Yo soy fisioterapeuta, hice también un máster de investigación, y, bueno, principalmente mi labor más fundamental es investigadora y parte asistencial también. Entonces, bueno, en eso un poco es lo que yo gasto el tiempo. La parte que más, realmente la que más dedico el tiempo es la investigación, pero la docencia, oye, perdón, pero la asistencial no me quita poco tiempo. Entonces, pues bueno, más o menos compaginando las dos cosas. Algo de docencia he hecho y estoy haciendo, pero, bueno, en eso todavía es un poco complicado, porque creo que primero hay que generar bastante conocimiento para poderlo impartir. Y en este campo todavía queda mucho. Y, bueno, en cuanto al campo del dolor pediátrico, es que es verdad que hay, o es poco conocido, sobre todo en el campo de la fisioterapia, porque si salimos un poco de lo que es la fisioterapia, bueno, está súper trabajado, ¿no? Y otros profesionales de la salud están habituados a formarse, a trabajar con este problema. Y, bueno, cuentan con muchos recursos, ¿no? Y yo creo que la fisioterapia todavía, por, bueno, ya son motivos que si quieres luego les comentaremos, pero todavía no tiene ese desarrollo, ¿no? Y, fundamentalmente, investigador, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco yo, mi formación se basa más en aprendizaje por parte de la investigación que realizo y también por formación con otros profesionales. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo tengo formación de fisioterapia, de pediátrica y de dolor adulto. Y, entonces, yo creo que un poco buscando esa inquietud o intentando satisfacer esa inquietud, pues, empiezo un poco a trabajar en esto, ¿no? Y, bueno, fundamentalmente la formación que tengo es de esos dos pilares. Y, como digo, luego complementando mucho con otros profesionales, otras áreas, ¿no? Como puede ser la psicología, que cada vez más, pues, está muy ligada, ¿no? A la fisioterapia. Y, bueno, por supuesto con pediatría, bueno. Yo creo que otras ramas. Médicas, pero que cada vez están más de la mano, ¿no? ¿Tú, cuando trabajas en tu labor asistencial, ¿trabajas en consulta propia, Villa? En las dos. Es que yo no estoy muy de perder el tiempo, no. En las dos. Trabajo en privado y público. Trabajo en un centro de salud, que ahí... ¿Ah, sí, también? Sí, acabo de salir, de hecho. Entonces... Alucino, pero no te da tiempo a todo. Bueno, se puede, se puede. Yo creo que estando ahí un ratillo se puede. Pero sí, centro de salud, que vienen rebotados muchos. La verdad es que vienen muchos niños rebotados, porque al final, bueno, los pediatras cada vez más, y sobre todo los de mi centro de salud, de verdad que eso sí que es un placer. Entonces, me lo mandan mucho, ¿no? Y al final es una labor muy importante, porque, bueno, ya lo hablaremos un poco después, supongo. Es un problema muy importante. Es un problema que cada vez se está investigando y por lo tanto se están teniendo más datos, que es un problema muy, muy importante. Entonces, pues bueno. Bueno. Yo creo que esas dos labores son fundamentales. Pues, venga, háblanos un poco del dolor pediátrico. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de dolor pediátrico? ¿Qué franja de edad abarcas a los 16? Porque siempre tengo esa duda yo con los adolescentes, además. Pues a ver, si seguramente cualquier fisio pediátrico que nos esté viendo, sobre todo si trabaja con patología neuro, ve pacientes pediátricos hasta los 22. Bueno, ya. Pero dolor, dolor. Claro, ese es el problema fundamental, que en principio es hasta los 16, ¿vale? En principio es hasta los 16. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos protocolos médicos que todavía engloban hasta los 18. Sobre todo y principalmente el protocolo quirúrgico, la cirugía. La cirugía se opera a nivel pediátrico hasta los 18. Incluso algunos de 19 tenemos. Entonces, ¿qué marco podríamos establecer? Hasta los 16, como de forma habitual, pero hasta los 18 es muy probablemente. Entonces, no creo que haya mucha diferencia. Entre 16 y 18 prácticamente no hay diferencia. Ahora sí que hay diferencia entre 18 y 14, o entre 14 y 12, y entre 12 y 8. Pero ese es el problema fundamental de esto, ¿no? Y por ahí es una de las cuestiones en las que cuando, pues bueno, cuando intentas buscar respuestas, se te abren muchas preguntas, ¿no? Porque claro, al final en un sujeto que está en continuo cambio, en un sistema nervioso inmaduro, y por lo tanto muy permeable a cambios, cada año es totalmente diferente y juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, cuidado, porque no estamos hablando de un perfil de pacientes, estamos hablando de varios grupos que podríamos, por similitudes en cuanto a desarrollo, tanto, tanto, bueno, del sistema musculoesquelético, como de, como de las emociones, como del sistema o del rol social, como de, Sí, sí, sí. del sistema madurativo, de, de todo. Entonces, claro, yo creo que la pediatría, yo, personalmente, la consideraría hasta los 18, porque todavía hay cirugías que se operan hasta los 18, y algunos protocolos también, pero bueno, tampoco cambia mucho. Vale, venga, pues hasta los 18. Cuéntame, a ver, ¿cuál es la incidencia del dolor pediátrico? Eso, ¿dónde se suele dar? A ver, lo importante de esto es que cada vez tenemos más datos, insisto, pero es que hasta hace 10 años no teníamos nada, es decir, no se estaba midiendo, porque no teníamos tampoco sistemas para medirlo, y no se estaba, pues tampoco, sacando a la luz los datos, porque tú los podías tener en tu consulta, Raquel, los podía tener yo, o los podría tener el pediatra en su consulta, pero no se estaban haciendo estudios de ello. Entonces, eso generaba problemas, porque no teníamos, no sabemos si ahora mismo la incidencia es mayor, o que hace años. Pero, a grandes rasgos, y los últimos dos que tenemos, que, por cierto, están ahora mismo en revisión, se publicó hace un par de meses, que están en procesos de revisión, pero los últimos datos hablan de que, de que la incidencia en dolor músculo esquelético, está en torno a un 30%, es decir, el 30% de los niños que acuden a consulta, podrían tener, o tendrían, dolor músculo esquelético. Claro, la pregunta es, ¿qué es dolor músculo esquelético? ¿Qué entra ahí? ¿Un dolor de rodillas? ¿Una cefalea? ¿Qué es? Y eso es lo que todavía nos falta bastante, porque claro, insisto, es que tenemos datos desde hace muy poco tiempo, y entonces eso, pues, todavía va a costar analizarlo. Pero bueno, el músculo esquelético más o menos lo tenemos ahí, en torno a un 30%, aunque poco no es, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, y eso, ahora mismo he estado desarrollando varios proyectos sobre eso en la universidad, sobre, por ejemplo, el dolor clínico después de una cirugía. Eso no se está, y eso no se está hace también 10 años. Es que ha habido un boom. Hace 2011 hubo un cambio un poco de, bueno, aparecieron nuevos sistemas de medida. No sé si quieres, luego podemos hablar, pero eso se explica probablemente por eso, pero ha habido más sistemas para poder medir, y por lo tanto, se pudieron medir mejor. Entonces, a partir de 2011 o así, se apareció datos de que la incidencia de dolor posquirúrgico, es decir, cuántos niños desarrollaban dolor hasta, al menos, desde los tres primeros meses que es una cirugía, rondan todo un 20%. Recientemente hemos hecho una actualización de esos datos, que están pendientes de publicación, y parece que es un poquito más. Pero bueno, principalmente 20, 25, 30, eso es lo que conocemos ahora. ¿Vale? Cuidado porque el dolor neuropático, es decir, el dolor derivado de una infección quirúrgica que tiene componentes neuropáticos, está en torno al 40, es decir, el niño que tiene dolor, de los niños que tienen dolor, el 40% tiene dolor neuropático, y el manejo, para cualquiera que más o menos entienda algo de dolor, cambia radicalmente, y el impacto y las consecuencias que tiene son totalmente diferentes. Entonces, el dolor neuropático es un problema que todavía no tenemos ni siquiera evaluado, o ni siquiera todavía cuantificado. Y eso en cuanto a dolor posquirúrgico. Y en cuanto al dolor crónico, teniendo en cuenta que el dolor crónico no es solamente tener dolor tres meses, es tener dolor tres meses, pero además tener una discapacidad relacionada con el dolor, una limitación diaria, problemas relacionados con el dolor, absentismo escolar, de eso estamos hablando, que probablemente tengamos una prevalencia un poquito menor. Los datos no son claros, los últimos datos en España hablaban del 30 y tantos por ciento, pero realmente con gran impacto tenemos un 10. ¿Vale? Bueno, es similar a la del adulto, en realidad, porque el adulto pues habla un poco de esos porcentajes, ¿no? De 25, 20, 30, y luego el de alto impacto, menos. Eso es muy interesante. Fíjate, hay varios estudios de no hace mucho tiempo, yo diría que hace un par de años, no hace más, que hacen un estudio longitudinal. Esto es espectacular. Hacen un estudio longitudinal. siguen a los pacientes, desde, en este caso los niños, desde que tienen 6, 8 años, hasta que tienen 40. Y entonces analizan cómo va evolucionando el paciente. Cuando tiene dolor a los 8, o a los 6, no sé exactamente qué, resulta que es que es el mismo número de pacientes que tenía dolor a los 8, no cambia cuando tienen dolor a los 35, 40, creo que era. Por lo tanto, hay varios estudios de eso. hay estudios que son prospectivos, es decir, que van analizando según van pasando los años, y hay retrospectivos que lo han estudiado en base a historia clínica. Han visto que la historia clínica tenía un dolor con 8 años, y siguen teniendo el mismo dolor cuando tienen 40. Eso quiere decir que probablemente, y solo probablemente, estos niños que tienen dolor, o estos pacientes que tienen dolor en la edad pediátrica, sea una consecuencia de que tengan después dolor en la edad adulta. Por lo tanto, podríamos tener, y de ahí solo podríamos decir que es un hallazgo, digamos, pues bueno, todavía sin significación, pero probablemente relevante, que podríamos tener una explicación a los datos que tenemos actualmente de dolor en la edad adulta. Claro. No hace falta analizarlo más. Tiene pinta, Tiene bastante pinta. Tiene pinta, sí, tiene bastante pinta, porque lo que pasa es que, claro, en esos sistemas nerviosos ahí formándose y tal, esos cambios que se producen ahí, difícilmente puede hacerse algo luego en la edad adulta, o sea, a nivel de eso, pienso yo. Claro. Bueno, me ha dado que pensar esto, ¿eh? A ver, esto es muy resumido, Raquel, pero si nos profundizamos un poco más, claro, ten en cuenta que los estudios se hacen en cuanto a usted tiene dolor o tiene dolor el niño y dónde lo tiene, ¿no? Y voy registrando. Pero claro, no hemos medido hasta hace muy poco los comportamientos asociados al dolor, sobre todo los comportamientos mal adaptativos que conocemos, probablemente pues el catastrofismo, las tendencias de medio de habitación o incluso el medio de movimiento, y eso nos puede explicar bastante, es decir, probablemente el niño adquiere esas conductas, en la infancia, hay unos estudios que ya sí ya lo demuestran, y que esas conductas no se van a reducir, no se van a desaparecer. Por lo tanto, el edad adulta representa ese dolor o esos comportamientos asociados. Por lo tanto, si un niño tiene comportamientos mal adaptativos, los va a tener también en la edad adulta. Entonces, probablemente también tenga gran influencia eso, es decir, yo tengo un estímulo doloroso, tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta, pero tengo unos comportamientos asociados a ellos, y esos comportamientos asociados hacen que amplifique el dolor y posiblemente se vuelva crónico, o se vuelva con lo que conocemos ahora como crónico, ese impacto y esa discapacidad. Entonces, bueno, hay varias tendencias, también hay otras sobre la epigenética, los mercados epigenéticos, pero bueno, todo esto va un poco en esa línea, es decir, probablemente no sea un único factor, son varios, y en cada paciente, o a un papel cada uno diferente, pero es importante. Seguro, seguro. Oye, ¿y por qué no se medía el dolor pediátrico hasta hace solo 10 años? Bueno, sobre todo no se evaluaba bien, es decir, los sistemas que teníamos de evaluación, escalas, pero no solamente escalas, no estaban, digamos que bien calibradas, ¿no? Solamente medíamos la intensidad y quién la medía, que era muy poca gente, pero la intensidad del dolor poco nos dice, si no hacemos una exploración de dónde duele, por qué duele, qué estructuras son fuentes de los síntomas, es decir, no hacemos un estudio de por qué tiene dolor, simplemente cuantificamos, ¿no? Este tiene un 6, o tiene un 8, o tiene un 3, pero si estudiamos un poco la localización y la distribución del dolor, que eso es muy importante, es decir, cuántas áreas o qué cantidad de tejido tiene dolor, y eso, cuidado, que eso hace muy poquito que lo tenemos, no se lo haga, se registra con el bodichar, que casi cualquier fisio conoce o usa en consulta, pero hasta hace muy poco no teníamos eso, y en clínica todavía no los tenemos implantados, entonces probablemente esto sea muy importante. Y luego los comportamientos psicosociales, las escalas no tenemos prácticamente nada, hay sistemas validados, que eso está muy bien, pero al castellano todavía no. Estamos trabajando en esta parte también, y yo creo que más pronto que tarde tendremos, ya sistemas al castellano validados, para poder evaluar el catastrofismo, evaluar la ansiedad, o evaluar el miedo al movimiento, que no teníamos, y eso en clínica va a ser relevante, si tengo un eslice de tobillo, que tiene un miedo al movimiento de 15 sobre 15, pues igual tengo que trabajar a otras cosas también. Sí, evidentemente. Pues muy interesante, me parece. La verdad, porque es que como con los niños es como que no se les tiene muy en cuenta, o hay como un poco el sesgo este de no tenerseles muy en cuenta el dolor, hay un poco como la polarización, ¿se dramatiza mucho con si el niño tiene dolor? ¿O es como, te estás quejando, no se les trata muchas veces como personitas, es como, no sé, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo este de los agujeros de las orejas en las niñas, como, no, es que no les duele, te tiene, te ve, ¿cómo que no les duele? Sí le duele, lo que pasa es que no se acordará luego, pero ¿cómo no le va a doler? Si le estás ahí taladrando la oreja. Bueno, yo vuelvo otra vez a mi campo, si quieres, y te lo explico perfectamente. Claro, yo me voy a ir a la investigación y la investigación cada vez nos dice más que los estímulos dolorosos en pacientes recién nacidos sí que generan cambios en el sistema nervioso, por lo tanto, sí que, sí que entienden o sí que perciben el dolor de igual forma prácticamente que lo siente un adulto. Es más, hay vías, y ya tenemos investigación que así lo reputa, que no están activas. Por ejemplo, las vías modulatorias descendentes. Es decir, bueno, el adulto tiene unas vías modulatorias descendentes por las que puede modular el dolor e incluso cortarlo en el medio de otras circunstancias. Los niños, me parece que es hasta los, hace 15 semanas, no desarrollan esa vía. Por lo tanto, tiene más predisposición a desarrollar dolor persistente. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de la angustia que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, pues tiene angustia, tiene estrés o tiene el estrés neonatal, que se llama, pero también perciben y sienten el dolor. Y puede haber un estimado dolor, potencialmente doloroso, evidentemente, por ejemplo, el agujero, pero como hay otras pruebas, como la de la prueba del talón, que se hace en los niños también recién nacidos, o cualquier procedimiento hospitalario con un niño que esté hospitalizado, imagínate, una semana, dos semanas, va a recibir un montón de estímulos. Sabemos que hasta la novena semana de dolor continuado, es decir, el dolor que no se reduce durante esas nueve semanas, durante esos nueve primeros días, ya produce cambios en el sistema nervioso y podríamos estar hablando de un dolor crónico neonatal. Hay varios estudios que así también lo demuestran, pero principalmente, bueno, eso que se decía hace años sobre que los niños no percibían el dolor, evidentemente, que ha sido totalmente desterrado y, bueno, yo creo que ahora mismo se ha demostrado que no, pero es verdad que todavía queda eso, ¿no? Y digamos, y todavía lo podemos poner en duda, es decir, bueno, y es interesante, yo no cuestiono que no se tenga que poner en duda, pero, ¿es dolor, es angustia, es sufrimiento, es estrés, ¿qué es? ¿Y lo podemos diferenciar? Probablemente sí. Si vemos qué pasa en el sistema nervioso central cuando te damos un estímulo doloroso o potencialmente doloroso, pues vemos que probablemente por el tipo de activación neural sí que haya un estímulo como que, o una entrada sensorial como la que entendemos como dolorosa en el adulto. Por lo tanto, diríamos que sí que sienten dolor igual que los adultos. Es más, casi tienen más riesgo de desarrollar dolor crónico, dolor persistente, dolor crónico. Claro. De hecho, bueno, yo lo veo, claro, teniendo en cuenta la plasticidad ahí a tope en ese momento, todos dejando ahí su huella en una fase determinante, ¿no? Claro, eso es. Sobre todo porque ahí probablemente, estos ya digo, son teorías, no podemos todavía, no podemos concluir nada, pero diríamos que en un sistema inmaduro probablemente cualquier estímulo o cualquier, evidentemente, cualquier estímulo va a integrarse y va a buscar una adaptabilidad en el cuerpo. Por lo tanto, como no existe una sensación dolorosa o una percepción dolorosa, evidentemente, que va a generar cambios. ¿Cuáles? No los tenemos todavía y esto es así porque no tenemos suficiente investigación para poder ahondar más en esto. Ya la tendremos probablemente en los próximos años, pero es complejo hacer investigación y sobre todo con procedimientos dolorosos en neonatos, por ejemplo. Entonces, bueno, metodológicamente es complejo, pero tenemos algunos datos y los que nos tenemos indican que podría haber cambios como, bueno, como podríamos entender en un sistema tan permeable y tan inmaduro como ese, Cualquier cambio se va a adaptar en concreto. Mayor aumentado de receptores prediposinápticos, mayor representación cortical, mayor sensores no susceptivos en la periferia, o sea, bueno, todavía no lo tenemos, pero son teorías que probablemente se llegan a demostrar en no mucho tiempo. Mira, me acaba de salir aquí que no me había salido en los otros directos, desde donde me he dado este directo, me está la posibilidad de compartir la pregunta en pantalla, así que te la pongo ahí. Pregunta de guío, que cómo de ético es investigar generando dolor a un peque, claro, que es muy difícil investigar en ese sentido porque no se hace dolor experimental, ¿no? No, no se puede hacer dolor experimental, bueno, se podría hacer, a ver, si pinchamos en un hospital que un paciente que está hospitalizado le pinchamos en un negato que está hospitalizado le pinchamos prácticamente todos los días para hacer analíticas, bueno, a lo mejor tiene la vía, pero sí que se hacen procedimientos. Claro, pero tiene una justificación terapéutica, no es... Dos cosas, claro, una tiene una justificación terapéutica, pero a lo que voy, éticamente, únicamente, lo tienen que evaluar, por supuesto, un comité ético, pero únicamente estás generando lo mismo que generarías en un protocolo clínico habitual, por lo tanto, probablemente, sí sea más fácil hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, normalmente la investigación se hace en pacientes que ya están hospitalizados y entonces tú, si la enfermera tiene que hacer la analítica, tú lo evalúas, pero esa analítica o ese procedimiento ya tiene que hacerse porque sí, de tal manera que se usa como práctica clínica habitual y entonces investigas a la par que haces tu práctica clínica, que es lo que normalmente se hace y lo que nosotros hacemos también en la investigación. Y, pues bueno, usted tiene que pasar a una resonancia magnética porque tiene que hacer una resonancia magnética, pues aprovechamos y miramos alguna cosa más. Esa es la cuestión fundamental. Normalmente se hace bajo protocolo clínico y en segundo lugar se hace, a veces, te dan la aprobación, pero eso yo creo que dejamos para Estados Unidos. Aquí no lo creo. Vale. Bueno, pues más cosas. A ver, oye. Bueno, gracias por la pregunta. No te dejo avanzar con el guión, pero es que se me están viniendo cosas a la mente. Bueno. Los niños que tienen cólico del lactante y tienen ese dolor prolongado, igual hasta la semana 12, que tiene esa historia natural y tal, esos niños también tienen más predisposición a tener dolor crónico luego de mayores. ¿Se les ha hecho algún tipo de seguimiento? Bueno, que yo sepa, no. No, que yo sepa, no lo sé. Dolores abdominales, es que, claro, el problema es que los estudios los cuantifican como dolor abdominal y no sabemos muy bien qué es el dolor abdominal porque, claro, según el investigador es que le duele el abdomen y ya está, ¿no? Pero, ¿qué tiene realmente? Bueno, pues eso nos lo dejamos para el siguiente capítulo. Ya, es que el cólico del lactante está un poco sin clasificar también porque tampoco se sabe exactamente qué origen es el abdomen, ¿no? En el cólico del lactante. Tendemos todos a pensar que son gases y la barriguina y tal. Pero bueno, aún así, si nos vamos a nivel básico, un dolor prolongado que hemos dicho, nueve semanas y ocho semanas y cinco semanas y tarde antes de volver, pues eso ya va a generar cambios. Es decir, da igual el tipo de dolor. Yo le deje clavado una aguja así es que da igual el dolor que tenga. Es verdad que si tienes un dolor persistente o un dolor recurrente que viene y se va, tiene temporadas como puede pasar en una alergia o en una intolerancia alimenticia, pues va a generar por supuesto mucho más riesgo de dolor crónico, por supuesto. De hecho, en el hospital hemos visto muchos dolores crónicos que son intolerancias alimenticias. Entonces, claro, de repente le da una intolerancia alimenticia durante, pues imagínate, dos semanas y le da eso cada cuatro o cinco meses. Pues evidentemente que los picos de dolor son de ocho sobre diez. Entonces, pues con el colegio podría pasar exactamente igual. Lo que pasa es que la investigación todavía no nos ha dado mucho resultado. No nos ha dado todavía esto, pero bueno. podríamos extrapolarlo, yo creo que sin pocos errores. Mira, déjame otra pregunta por aquí y luego ya seguimos. ¿Qué si hay datos de dolor en cuidados paliativos pediátricos? Uf, no los conozco. No los conozco. Se está haciendo cada vez más, pero no los conozco. Ahí no te puedo dar datos. Esas unidades, igual que las de oncología, normalmente sí que desarrollan bastante bien este tipo de cuidados. De hecho, es una de las variables fundamentales. El cuidado paliativo, pues el dolor, igual que en oncología. Pero no conozco los datos concretos. No sé si hay algún estudio de prevalencia sobre eso, la verdad. Vale. Bueno, vamos a hablar del dolor de crecimiento. A ver, ¿mito o realidad? Cuéntame, ¿qué se sabe de esto? Bueno, se sabe que está clasificado como dolor musculoesquelético. Y la teoría explica o dice que, bueno, probablemente sea por un sobrecrecimiento del tendón, que crece el tendón y se inflama y entonces duele. Yo creo que sería dar una explicación muy fácil a un problema. Que a veces a lo mejor podría darse, pero yo he tenido un profundo debate con pediatras y con cirujanos sobre este tema y creo que llegamos todos a la misma conclusión. Y es que probablemente sea un cajón desastre grande en lo que vamos metiendo un dolor que es recurrente y que no tiene una explicación biológica. Yo he tenido muchísimo en la infancia de dolor de crecimiento. Pero es un dolor articular que tampoco es sensible a pruebas, sí que mejora con antiinflamatorios, pero tampoco empeora con el ejercicio. No tenemos claro realmente si tu dolor aquel era un dolor de crecimiento. Yo lo tenía nocturno, me despertaba por la noche y en dolor por las piernas. Yo lo recuerdo perfectamente, era como muy interno, así como por la caña del fémur, además lo notaba. Y no se correspondía ni con la actividad ni nada, ni lo tenía nunca de día. Era siempre por la noche. El mío. Yo, bajo mi opinión, creo que primero habría que hacerle un amnesis bueno, una exploración correcta y luego descartar otras patologías que probablemente sí que tengan curso. Normalmente aparecen desde los 8 hasta los 14 años, a lo mejor un poquito más tarde, pero en ese rango. Y es un dolor que normalmente duele la articulación en un tendón, normalmente en las rodillas y sí que, bueno, pues puede ser compatible con una tendinitis. Es decir, si te viene un paciente adulto con eso, pues tú, la primera impresión te daría y dices, bueno, pues es una tendinitis. Pero hay muchas veces y dices, bueno, dolor de crecimiento. Pero que les duele independientemente de la carga porque es muy frecuente que les duele por la noche o en las últimas horas del día cuando ya no se están moviendo ni nada, con lo cual no cuadra mucho con una tendinopatía, por ejemplo. No, efectivamente, claro, efectivamente. En un adulto lo que explicarías con tendinopatía, pero en un niño te costa mucho. Entonces, un dolor nocturno pueden ser muchas cosas. ¿Qué nos dice nosotros que no puede ser una sobrecarga muscular? Porque el niño, a veces muchos niños de estos son deportistas hasta andrando más horas por la tal ese día. ¿O quién no dice que es cansancio y simplemente le doy las penas por cansancio y se quitan? La cuestión es que hay que evaluar bien qué es. Evidentemente, yo creo que el crecimiento no tiene por qué doler o no duele. Entonces, yo me la jugaría mucho diciendo que es un dolor de crecimiento. No tenemos muy claro que haya un dolor inflamatorio porque hay un crecimiento de un milímetro en una noche. Pues a mí me dolía mucho pero claro, yo siempre fui altísima y entonces era por eso. Bueno, pero claro, tampoco nunca me... No me hicieron nunca una exploración exhaustiva pero en mi época no se hacía y tampoco se les hace mucho a los niños por lo menos porque es como un dolor que no es continuo que a lo mejor les duele tampoco se hacen una exploración exhaustiva a los adultos con dolores. No nos engañemos. Ya, ya, ya. O sea, es una cuestión de que sean... Como son dolores que no se perpetúan, que no están doliendo un día, otro, 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 otro... También hay que analizar el caso, hay que analizar cada caso. Los dolores de crecimiento habría que analizar cada caso. Insisto, el dolor que normalmente habría que proponer un poco más es el que es recurrente, es decir, el que viene se va como las lumbanjas que vemos en los pacientes de 45 años sedentarios y un dolor que es persistente, es decir, que no se va con nada. Eso es lo que habría que valorarlo bien. El resto, pues bueno, hombre, un dolor puede tener 3, 4 emisiones de dolor al año y no habría que preocuparse, es decir, tampoco, y no pasamos a otro extremo, como tú bien decías antes, de todo hay que tratarlo, todo hay que... No, bueno, vamos a ver. Vemos qué cosas pueden generar problemas y qué no. Cuidado, el dolor abdominal es uno de los que más problemas da, y eso sí que no... Eso sí que no está nada tratado, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de las estrategias de manejo del dolor pediátrico. Si te parece, lo dividimos un poco si crees que tiene que estar dividido, y si no lo hablamos o lo quieres hablar todo junto o si no podemos hablar estrategias de manejo en intervenciones dolorosas, estrategias de manejo en dolor agudo y estrategias de manejo en dolor crónico. ¿Te parece si lo vamos haciendo así por secciones? Ah, hemos dicho procedimental, ¿no? Agudo y crónico. Sí. A ver, el procedimental, eso normalmente trabaja más enfermería. Aquí fisioterapia realmente tiene poco. O sea, realmente, bueno, que vas a producir dolor en consulta, pues a lo mejor por alguna exploración o por algún ejercicio que quieres mandar, mejor que puedas trabajar con un poquito más de dolor, pero el procedimental normalmente trabaja enfermería. Y para esto, bueno, tendríamos como dos o tres tipos de estrategias. Normalmente están clasificadas en dos, las pharma y las no pharma. Es muy complicado. Las pharmacolacias pueden ser una crema o puede ser, a veces usan, bueno, a lo mejor algún antiinflamatorio, pero normalmente son todo cremas tópicas. Eso como pharma y como no pharma, la distracción. ¿Qué distracción tenemos? Pues depende de la edad, como siempre. En neonatos podemos usar perfectamente la lactancia. En niños un poco más mayores, imagínate, nos vamos, de cuatro años, tres escolares, dos escolares, podríamos usar un sistema digital, por ejemplo, una pantalla o un iPad o lo que sea. Según vamos aumentando la edad, hombre, por lo menos hasta los 12 podemos usar eso. A partir de los 12 ya es un poco más complicado. Normalmente, depende del procedimiento, pero podría valer hasta los 14 ese tipo de cosas y a partir de allí ya poco tenemos. Vale, que no sea lo que... Como en el adulto, ¿no? Claro, eso ya es como el adulto. Entonces, bueno, ya digo, depende de los procedimientos, es que luego también, yo por ejemplo, una cosa que cada vez debería haber muchos hospitales que están trabajando en ello, la reducción, por ejemplo, ortopédicas, una reducción de una fractura o una reducción de un hombro, eso tiene que ir con anestesia y eso cada vez hay hospitales que lo tienen, que lo trabajan con anestesia, que ponen anestesia, ponen un bloqueo, ponen lo que sea y entonces pues te hacen la reducción. No se puede hacer una reducción con... Mi hijo mayor se rompió el cuido y radio y desplazado y tal, sí que lo anestesiaron, ¿eh? Sí, sí, cada vez más, pero todavía, todavía leo que eso todavía, pues hay algunos sitios que no. Y otra cosa muy importante, Raquel, súper fundamental, es que la familia siempre tiene que estar presente. Igual que cuando va con... Esto ya lo hemos hablado tú y yo, que en aquel episodio de reducción a nosotros nos mandaron salir y a mí se me quedó un mal cuerpo que no se me saca de la cabeza ese momento de no estar yo allí en la habitación cuando le están reduciendo eso. Es que es una cosa que fue como un aprendizaje de no permitirlo jamás. De hecho, a veces no conozco los protocolos de todos los hospitales, pero por lo menos donde yo colaboro no, eso no va así. Eso no va así. De hecho, además, o sea, no puede haber procedimientos que no esté la familia acompañando, no puede haber... Normalmente, están... Con los niños eso se cuida mucho, ¿no? Y no puede entrar un médico en una consulta, en una sala o en una habitación y entonces pues tiene que estar la familia o por lo menos uno de ellos. Por lo mismo puede pasar con las reducciones. Insisto, no conozco todos los hospitales, que tampoco... Ya, ya, ya. Los protocolos de todos, te hablo un poco de los que puedo conocer un poco más en Madrid. Entonces, bueno, eso... Luego también cambia cada situación, o sea, esto no es extrapolable a todas las situaciones ni nada, pero normalmente yo diría para los hospitales siempre recomendable que esté la familia. Hombre, a lo mejor uno de 14 años, pues a lo mejor si le vas a hacer una analítica y la madre no está en ese momento, no pasa nada, ¿no? Pero nuevamente va a pasar. Y luego, ah, con las PCRs ahora pasa mucho, pero es que ahí tenemos poco para hacer. Las PCRs, hombre, no duelen mucho, pero son incómodas y molestas. De ahí tenemos poca distracción. La verdad es que eso es muy poco. Pero bueno, hay cosas que tenemos... Mira, nosotros cuando las tuvieron que hacer los fríos y tal, nos pedían que los cogiéramos en el regazo, vaya. Eso es. Eso entraría en la parte como la de la lactancia, es decir, que tienes... Pues eso es un método canguro o eso se hace mucho para pruebas de talón, por ejemplo, con la lactancia y entonces le hacen la prueba, le hacen la analítica y tal y muchas veces ni se enteran. Entonces eso es... La tetalgesia. Claro, es la analgesia, pero es que eso está demostrado también que genera el normalismo, ¿no? Y luego vamos por el agudo, ¿no? Nos vamos al agudo. Sí. Estrategias de manejo, el problema del agudo es el de siempre, es que normalmente, bueno, suele ser inflamatorio y entonces ahí la farma es la reina normalmente, ¿vale? Insisto, las métodos pueden ser exactamente o muy parecidos. Al final es distracción, quitar la atención de la zona, insisto, esto no va a quitarle el dolor, pero le va a quitar un poco de angustia y de, pues bueno, de sufrimiento. Quitar el dolor, complicado. Y... Para los padres, dolor agudo, se cayó el niño. ¿Cómo decimos a los padres? ¿Tiene un esguince, que es un dolor inflamatorio? ¿Qué hacemos con esos padres? ¿Qué recomendaciones les damos? O bueno, a ver, con los meses yo te diría lo mismo, control de las primeras fases y ya está. A ver, sobre todo la distracción, Raquel, si tú le plantas ahí, cuidado con las pantallas, pero bueno, a un niño a lo mejor de 8 años le puedes poner a ver una película o algo así, ¿no? O a leer, que también se puede hacer y con eso probablemente también cabe un poco su... O sea, está nerviosismo, pero sobre todo con el dolor agudo no transmitir una sensación de... Pues bueno, diríamos de nerviosismo, ¿no? Porque eso también altera mucho. Si no te ven... Si te ven muy alterado, pues te alteran ellos también y eso es importante. Por ejemplo, fíjate, esa es una de las cuestiones que yo sí que más recomendaría, ¿no? Claro. ¿Vale? Y luego, pues lo que vaya... También el profesional sanitario en cada momento va decidiendo y probablemente nos ayude mucho, ¿eh? No son píldoras que valgan para todos los casos, pero también el profesional que tiene mucha experiencia en ese manejo te puede ayudar también mucho, ¿no? A esas cosas. Yo recomendaría sobre todo la distracción y reducir la angustia. Pues hombre, evidentemente va a tener miedo porque, bueno, lo explicas y probablemente muchas veces ayuda más que no contarles nada, ¿no? Eso es fundamental. Y creo que no me dijo nada. Ya sería solo el crónico, ¿no? Aquí depende de la edad a lo mismo. Yo diría que los métodos de distracción sí pueden ser eficaces, pero no duran para mucho tiempo. Desde el final necesitas son estímulos nuevos. Entonces, evidentemente, un dolor agudo, pues un estímulo durante un cierto tiempo te puede ayudar, pero un dolor crónico es decir, que lo tienes ya muy familiar y encima de más, pues muy discapacitante o discapacitante, las de distracción tienen poco impacto, poca eficacia, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que hay muchos estudios que dicen que mejora, pero es verdad que el tamaño del efecto, lo que realmente mejora, la variable que mejora es poca. Pero bueno, ahí sobre todo, yo recomendaría fortalecer el círculo social, fortalecer el entorno familiar, las relaciones entre iguales, eso va a ayudar mucho. Es decir, que no se sienta en una situación de, bueno, pues digamos, de soledad. Eso va a ayudar mucho también. Intentar, pues escuchar los miedos, eso es un buen manejo porque va a reducir no tanto intensidad del dolor, pero sí la angustia, sí la discapacidad, sí va a ayudar y va a formalecer en parte la autoficacia. Yo creo que iría un poco por ahí. Más que reducir tanto intensidad del dolor que en un crónico es más complejo. ¿Se les puede hacer educación dolor a los niños? Sí, claro, sí, sí, se puede hacer educación. ¿A los niños con dolor crónico se les puede ya hablar de ciertas cosas? ¿Cómo funciona el dolor? ¿Es algo que se utilice? Sí, el otro día lo comentábamos, yo creo que por Twitter aquí, una, bueno, una colega de Cataluña, de la Universidad de Virgilia, Lorena, hace poco publicó un artículo fantástico sobre un estudio que hicieron en niños con dolor y hacían, pues, educación en dolor. Me parece que la muestra era grande, 100 y pico pacientes, un estudio fantástico. Creo que es parte de su tesis doctoral un grupo súper potente y mostraban muy buenos resultados. No nos llama la atención, ya hay varios estudios en los que combinan tratamiento rehabilitador con educación en dolor y con algo de pharma y tienen efectos súper, súper potentes. Ahora, yo, y ahí hay que ser un poco realistas, sería partidario de hacer educación en dolor sobre los casos en los que sea necesario, es decir, podría ayudar para la reducción de los, como decía, de los comportamientos de meditación y los adaptativos del dolor, a lo mejor hacer educación en un colegio. Pero, realmente, la parte fundamental de la educación es también escuchar cuáles son las inquietudes y cuáles son, por ahora, los comportamientos mal adaptativos que tiene cada paciente, cada niño. Entonces, eso ya es parte de una consulta privada, no tanto de una intervención grupal. Hay dos tipos de intervenciones en educación en dolor que han demostrado efectos y son las grupales y las individuales, como te comentaba. Las dos tienen grandes efectos, pero hay que saber utilizarlas. Yo puedo tener una herramienta muy buena, pero si no la utilizo para el paciente adecuado, no estoy aprovechando el potencial de la herramienta. Eso mismo pasa con la intervención en dolor. Tenemos las grupales y las individuales. Cuidado, porque también tenemos la intervención en los niños y en los padres. Y hay que, bueno, eso es parte también del criterio clínico, decidir en qué momento y en qué circunstancia usarlo. Hay un estudio muy interesante que hicieron, como te digo, parte de un tratamiento, son todos intensivos. Es decir, bueno, hacen un tratamiento de cinco semanas, hospitalario y parte ambulatorio, en la que solamente se dedican a hacer tratamiento del dolor. Es decir, el niño está ingresado en el hospital. Bueno, pues lo que hacen es que van seleccionando para cada paciente qué tipo de intervención es más, en cuanto a que pasa el dolor estoy hablando, es más efectivo o puede ser más efectivo. Entonces, hacen una entrevista con el niño, una entrevista con el padre, una entrevista con la familia y luego van dando una sesión individual al niño, una sesión individual al padre y luego cada semana, final de la semana, hemos dicho que son cinco, hacen una grupal con todos los niños y una grupal con todos los padres. ¿Qué hacemos con eso? Pues reducimos tanto los comorales mal adaptativos de cada persona, es decir, tanto del niño como del padre, pero es que además favorecemos que no tengamos que hacer educación en 100 personas individualmente. Con la grupal podemos abarcar un poquito más esa serie de cosas. Entonces, a lo que voy, realmente la intervención tendría que ser en el paciente que lo necesita y en la que creemos que va a tener un buen impacto. Que una persona que se ha flexido cognitivamente, que sea capacidad de adaptación al cambio, hay gente que no es así y probablemente esto no ayude y no deja pasar por algo que probablemente cada vez hay más estudios en los que hay una relación entre los comportamientos más adaptativos de los padres con la de los niños, que probablemente sean aprendidos y se vayan desarrollando con la adolescencia y con la madurez también psicológica y tal. Entonces, esto es importante. El aprendizaje por imitación, el aprendizaje picario. No solo existe ese aprendizaje, tampoco hay que echarle solo la culpa a los padres, es decir, hay varios tipos y probablemente este tenga un papel importante, pero no solamente ese. Me explico, o sea, que es importante, pero no nos encisquemos en que como el padre tiene catastrofismo, el niño lo tiene porque los estudios tampoco así lo demuestran. La relación no es tan directa, pero sí hay parte, es decir, bueno, valoremoslo, explorémoslo y si realmente es relevante lo podemos tratar. Vale. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué factores psicosociales son los más relevantes en la población pediátrica? Factores psicosociales relacionados con el dolor, claro. Claro. Yo diría, los que más impacto tienen, yo diría que esos son los más relevantes, ¿no? Probablemente sea la discapacidad relacionada con el dolor, es decir, pues por ejemplo, el absentismo escolar, que no vaya al colegio porque tenga muchas consultas médicas o porque tiene dolor que le impide ir al colegio, que no tenga buena relación entre sus familiares y entre sus iguales. Eso es muy, muy importante. El catastrofismo es un papel importante y creo que es muy relevante sobre todo de cara al futuro, de cara a ver qué va a pasar en el futuro. Como decía, hay muchos estudios longitudinales que ya han demostrado que hay posible relación entre los comportamientos de la infancia y los de la adulta. Por lo tanto, el catastrofismo no es uno de ellos y es importante. La ansiedad también, pero insisto, el catastrofismo y la ansiedad, nosotros podemos intervenir de manera indirecta, pero nunca directa. Eso es parte y competencia de un psicólogo. Nosotros, evidentemente, que si producimos la intensidad del dolor, va a reducirse el catastrofismo, pero no es una competencia directamente nuestra. Podemos intervenir de manera indirecta. Y luego, dos comportamientos importantes, que yo creo que son muy, muy importantes, son el medio del dolor y eso con la educación en dolor, en la parte que podemos hacer los fisioterapeutas, puede ayudar bastante. Evidentemente, que si yo reduzco el dolor, también voy a reducir el miedo al dolor, pero no es tan directo como con el catastrofismo o la ansiedad. Y sobre todo, el miedo al movimiento. Y hay muchos dolores musculoesqueléticos que también viene derivado de eso. Yo creo que cualquier persona que haya tratado con algún niño que haya tenido un esguince ve que el estado del tejido es el que es, pero el miedo que genera el dolor es enorme. Y eso sí que se puede tratar. La distracción es muy buena, la exposición del movimiento, el ejercicio analítico, la isometría y sobre todo, también educar a los padres en que el miedo al movimiento es algo que genera de una lesión, pero que se puede reducir enseguida y que no tiene por qué reflejar el estado del tejido. Entonces, bueno, yo sobre todo diría eso. Hay uno más que cada vez está cogiendo más peso y es la falta de sueño o los problemas relacionados con el sueño. Son como dos factores, los separan los investigadores. Insisto, uno es que no pueda... La cantidad de horas. Claro, y el otro es, pues bueno, lo cansado que se siente, que se quede como fatiga. Y esas dos cosas son muy relevantes porque va a influir directamente en la percepción del dolor y por lo tanto en el resto de variables. Eso sí que puede ser una variable muy importante que a medir en físio, en la consulta de físio. Es decir, la fatiga o las alteraciones del sueño. Y eso va a ayudar bastante. Yo lo trabajo mucho y es lo primero que trabajo. Eso y la cantidad de actividad física, pero sobre todo en el sueño, fíjate. Mira, tenéis que el sueño además en determinada población pediátrica, no los chiquitajos del todo, porque a lo mejor esos no están expuestos a últimas horas a pantallas, pero a partir de determinada edad, las pantallas a última hora de la tarde o incluso por la noche que a veces se las llevarán a la habitación y tal, ahí sí que es verdad que se está viendo que van cada vez probándole como horas al sueño por culpa del móvil o de las consolas. Y que además las posiciona ahí altera también la calidad, no solo la cantidad, no solo que duermen menos horas, sino que duermen peor. Esto repercute en el segundo que te decía, fatiga. Claro, al final al día siguiente están mucho más cansados y van a, además, que suele ayudar la cantidad de actividad que se va a tener en el día y entonces, claro, eso es un cóctel. Eso no hay manera de controlar el dolor porque entonces, evidentemente, van a notar más dolor. Es que eso es así. Entonces, eso es una variable importante y en pacientes con dolor crónico se ve que la fatiga, concretamente la fatiga, es determinante. Si yo reduzco eso, voy a mejorar todas las variables. Cada vez hay más estudios y veremos cada vez más que hablan de esto. De hecho, la última actualización sobre los dominios imprescindibles, creo recordar que lo metía, que era lo de dolor pediátrico. Lo metía. Ya, en principio, todos los estudios de dolor pediátrico deberían de incluir este dominio. Vale. Y, bueno, ya hemos hablado un poco también del papel de los padres en todo esto. ¿Tú les haces la sesión conjunta? ¿Hay a veces que los citas separadamente? No, separado no. La verdad es que no. Porque normalmente vienen ya. Entonces, normalmente los metemos todos a la vez. Lo que hago es que, a lo mejor, la parte de ejercicio, eso sí que lo hago mucho, la parte de ejercicio, pues el padre se queda fuera o la madre se queda fuera, pues también por una, bueno, por una cuestión práctica, simplemente. Bueno, también digo, hay que estar un poco joito y tal, pero normalmente no hace falta que estén siempre ni tampoco es imprescindible que no lo estén, ¿no? Eso también un poco a valorar. No sé, no lo considero tampoco algo que sea cuadriculado, ¿no? cada uno un poco como lo vaya estableciendo. A veces, mira, yo hace tiempo, hace ya un par de años, vi una niña que se acaba de hacer un esguince de tobillo y que esto es una tontería, pero es verdad que la niña venía con muletas vendadas, dos muletas, la madre casi la traía a la mano. La niña tendría 12 años, pues sí, y corría y de todo, ¿no? Y entonces, claro, la niña tenía mucho miedo para mover el tobillo, no lo podía mover, pero realmente el esguince estaba prácticamente resuelto. Llevaba hace que, creo que llevaba una semana y tal, y bueno, pues yo creía que el estado de giro ya estaba bastante idórico a empezar a moverla, ¿no? Y entonces la madre se quedó fuera, pero también por un sistema, por algo práctico, porque no cabíamos tanto en la consulta. Yo con la niña empecé a hacer juego. Como no estaba la madre delante y por lo tanto no estaba pendiente de a ver qué caras fue la niña y tal y cual, pues la niña se lanzó a hacer juegos, a mover el tobillo y tal y cual, y cuando salió de la consulta volvió otra vez a cojear. Y entonces, claro, te das cuenta de que al final es un poco la reacción también que generan los padres. La madre estaba un poco preocupada y tal, entonces cuando, mientras la niña se calzaba dentro de la consulta, hablé con la madre, le dije, oye, que está fenomenal, que le quito las muletas y que se ponga a caminar según salga de la consulta. Y la niña salió cojeando, con las muletas las llevaba la madre, pero cojeando. Bueno, pues a los 10 o 15 minutos ya estaba la madre en casa y me llama a la consulta y dice, oye, mira, que es que la niña se ha puesto a correr y todo a saltar aquí. Oye, pero está bien, tiene que hacer esto sin problemas, que sigue así, que está fenomenal y la madre se empezó a reír y se quedó la cosa ahí, fenomenal. Eso es lo que nos quiere decir un poco, es que probablemente a veces los padres también haya, de manera indirecta, pero influyan en esto. un poco, pues sí que recomiendo que el ejercicio, que es la que los padres todavía más temen, la dejaría fuera. Yo siempre lo hago así. Y es que además, a la hora de hacerles preguntas, yo las veces que he tratado niños, tienden a contestar los padres por el niño muchas veces, cuando les haces preguntas al niño. Eso es fundamental. Te está doliendo, estás no sé cómo, qué te pasa, qué te preocupa, estás bien, yo qué sé, preguntas que le haces y entonces contesta la madre o el padre. No, es que no sé qué, yo no, es que le estoy preguntando a él, por favor, y tal. Y a veces, yo creo que los niños, evidentemente, no se comportan igual si están los padres delante que si no están. Cambia mucho la actitud. Claro, pero sobre todo... Es que es un grupo de población en el que quizás en otras franjas de edad no pasa tanto y con los niños y adolescentes pasa exageradamente. Tienen un rol en casa muy diferente al que tienen cuando no están con sus padres. Fíjate, que ahí, por eso yo cuando evalúo niños, tanto si es en consulta como en hospital o lo que sea, para mí hay una variable muy fuerte, que es intensidad del dolor del niño, no intensidad, dolor de la madre o del padre, sino del niño. Y entonces tú le preguntas a la gente cuánto te duele y cuándo te duele y dónde te duele. Porque tenemos dos casos, Raquel, y esto es el péndulo de siempre. Tenemos un extremo y otro extremo. En el primer extremo tenemos el que todo le duele y el que la madre dice es que le duele todo y todo esto y todo. Es una amplificación de los síntomas, ¿no? Que no es más, es decir, no lo estoy censurando, pero sí que, qué bueno que es algo que se da. Eso es lo primero. Y en el segundo tenemos en el que no le pasa nada y eso normalmente son los casos más complejos porque son los que además más dolor tienen y más problemas relacionados con el dolor tienen. ¿Vale? Yo no tengo una explicación clara a la segundo, tengo una hipótesis, probablemente es que a los padres les cueste mucho asumir que su hijo tiene un problema grande con el dolor o puede tener un problema con el dolor y eso pues frustra, frustra mucho a los padres porque claro, si tienen dolor y no se sienten un poco culpables en parte de eso, yo me lo he encontrado. Entonces, esto es, pues bueno, un poco lo que tenemos. Por lo tanto, y resumidamente diría que sobre todo hay que medir el dolor del niño, la intensidad del dolor del niño, la localización, la distribución y cuándo le duelo. Eso es importante. Entonces, bueno, luego te pueden notar los padres, es relevante y nosotros lo medimos en investigación también, qué comportamientos tiene el padre, qué intensidad del dolor cree que tiene el niño reportado por el padre y qué nivel de catastrofismo o qué nivel de discapacidad tiene el niño reportado por el padre. Pero, es muy importante lo que dice el paciente, que es con el que estás tratando. Claro, claro, claro. Pues yo creo que ya hemos pasado un poco por casi todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de dolor pediátrico y si no, pasamos a hablar un poco de la participación en el Congreso de la SED a ver qué es esto de participar en un Congreso multidisciplinar y, bueno, cómo llegas ahí, qué opinas un poco de ello, porque es que yo creo que es fundamental que pase esto, porque muchas veces cada parcela sanitaria, ¿no?, se relaciona en plan gremio en este tipo de eventos y no confluimos viendo las distintas visiones de cada profesión, cómo puede enriquecer el proceso terapéutico y, jolín, el otro día cuando vi el anuncio y tal, pues mira qué bien porque, no sé, me parece muy útil a nivel de dar una voz a la fisioterapia Efectivamente. Y de enriquecernos, ¿eh? No solo hablar nosotros, sino recibir. Sobre todo, bueno, a ver, finales, yo creo que es un Congreso muy importante en España sobre el campo del dolor y de verdad que es un Congreso que, bueno, cada vez tiene más fuerza, es verdad que yo diría que es de los más importantes en España, pero creo que también va un poco en la línea que planteamos desde, bueno, desde la investigación de la Universidad Complutense. Yo creo que fundamentalmente es que debe de ser un entorno multidisciplinar. Ciertamente es complejo y cada vez lo es más porque cada uno está muy especializado en su campo y es difícil intentar enriquecerse de otros. Pero es que es la única manera en la que podemos sacar los pacientes y en la que podemos mejorar tanto la fisioterapia como otras profesiones. Entonces, los entornos multidisciplinares no es el primero en el que participamos con proyectos de dolor pediátrico, pero en proyectos sobre dolor es que es fundamental que la fisioterapia esté en parte de la participación multidisciplinar y yo cada vez tiendo a no acercarme a congresos de fisioterapia y llevo ya tiempo, llevo ya un par de años en los que no frecuento congresos de fisioterapia porque no creo que sea el entorno donde yo ahora mismo me vea más cómodo. Yo necesito buscar un poco más otros entornos, a lo mejor un poco más médicos, al final es una parte fundamental y eso es parte un poco de lo que estamos un poco desarrollando. De hecho, después, ahora me parece que en verano sale el congreso de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y ahí también tenemos representaciones de la parte de fisioterapia, de proyectos que hemos desarrollado el año pasado. Es exactamente un poco lo mismo, tenemos posibilidad de otros congresos, pero creo y es un poco mi planteamiento y mi forma de verlo ahora mismo en la que tenemos que estar en cosas, en entornos multidisciplinares porque creo que tenemos posibilidad de poder hablar sobre fisioterapia de manera desde la evidencia científica, por lo menos desde la parte de dolor pediátrico poco, pero algo tenemos y creo que es que es parte fundamental de nuestro desarrollo o por lo menos yo así lo creo. Entonces, bueno, un poco esa es la forma de... No, yo estoy de acuerdo, yo creo que es muy positivo que nos mezclemos los sanitarios unos con otros y que nos relacionemos y tal porque de esto siempre nos enriquecemos. Me llama la atención, lo que sí que me ha llamado la atención de lo que has dicho es que no te sientes cómodo en los congresos de fisioterapia. ¿Por qué? Bueno, no sé, es algo personal. Que si se reniegue. Una broma. Bueno, creo que... Es que soy muy literal yo, me lo tienes que decir que estás con sarcasmo, que yo estás más tío. Pero bueno, quiero decir que no creo que sea entorno donde lo que yo vaya a decir probablemente aporte más o aporte un valor diferente a lo que aporte otro. En el sentido de que si lo que buscamos es una solución, si todos aportamos más o menos ideas parecidas, podríamos llegar a un acuerdo. Pero si seguimos discutiendo un poco entre qué es mejor, si el ejercicio con la punción, la punción con el ejercicio, pues bueno, va a ser muy importante porque tendremos una base sólida pero si eso no lo defendemos ante un comité multidisciplinar de poco a poco sirve. Entonces, cada vez la fisioterapia tiene más representación en los entornos multidisciplinares pero yo creo que es... Nos falta mucho para estar bien representados en entornos multidisciplinares. Estamos un poco ahí en según qué ámbitos. Regular. Por lo menos en mi ámbito. Dices, en cuanto a representación o en cuanto a capacidades. En cuanto a representación. Sí, sí, ciertamente. Pero bueno, el otro día... Sí, bueno, yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más. Pero es verdad también... Sí, yo también creo que la tendencia es al alza. Pero bueno, yo creo que estamos en general infrarrepresentados también. Bueno, un poco la coyuntura, ¿no? Estamos un poco presentes en el sistema público y... Y que estamos... No, tenemos un... Y que tenemos mucho, 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 mucho congreso de fisioterapia y nosotros nos metemos solo en congresos de fisioterapia. Pero bueno, nos cuesta a lo mejor más entrar en otros modelos y probablemente ahí nos defendamos muy, muy, muy bien. tenemos mucho que decir en esos entornos, pero claro, tenemos que estar, ¿no? Y pues bueno, yo creo que es un poco también la línea que planteamos de parte del grupo de investigación en dolor pediátrico en la universidad. De hecho, los grupos es multidisciplinar, Fisios somos dos o tres. Luego hay enfermeras, cirujanos, psicólogos, ¿sabes? Es un poco... Y se me acaba de ocurrir otra pregunta de dolor pediátrico. ¿Son más susceptibles los niños a la sugestión, al efecto, vamos a decir, placebo? ¿Tienen más capacidad? Porque tienen más imaginación, ¿no? ¿Pueden como magnificarlo un poco todo, ¿no? ¿O no? Y tienden a relativizarlo todo mucho más. Tienen a relativizarlo todo mucho más. Si el problema... ¿Sí? ¿Tienen a relativizar más que un adulto los niños? Yo creo que sí. Es decir, los problemas no los amplifican como un adulto. No son capaces de... Porque no tienen experiencia de esa anticipación, ese... ¿Qué va a pasar? Sí, eso sí. Pero es que es un problema fundamental en el dolor. Es que ese es de los problemas fundamentales. La rumiación. Eso sí, eso sí. El catastrofismo, ¿no? Y la amplificación, los dos. La rumiación y la amplificación, que son dos conceptos fundamentales. Y eso los niños, pues no lo tienen desarrollado. O no tanto, ¿no? Bueno, a ver, yo... Ahora estoy hablando desde mi opinión de madre. Sí que es verdad que creo que no anticipan y que no rumian tanto como un adulto, porque no tienen el bagaje, ¿no? De los aprendizajes y de experiencias tantas acumuladas, a lo mejor. Pero respecto a la amplificación... Eso depende. Porque, claro, como tampoco han tenido muchos dolores... Eso depende. Cuando tienen uno muy pequeño, a veces dramatizan mucho con un dolor muy pequeño. Eso depende del entorno. Eso sí que es dependiente del entorno, la magnificación. Claro. En un entorno que probablemente, pues bueno, tiende más a la protección o tanto a la continua evaluación, probablemente, pues, se amplifique más. Pero hay otros entornos en los que no. Entonces, al final, eso sí que es dependiente del entorno. Pero bueno, pues lo mismo. Es una variable más. Ya te digo, jugamos con muchas variables. Entonces, al final, yo creo que es un poco... ¿Es lícito en niños jugar con el placebo informando a los padres? O sea, proponerles placebo para el dolor? Sabiendo... Dicen a los padres, mira, les voy a poner esto que es placebo, pero como tienen esa capacidad de su gestión, jolín, ¿por qué no aprovechar eso? Pero es que es ético tanto en niños como en adultos. Bueno, pero al adulto no le vas a decir, oye, te estoy poniendo un placebo y te cobro. Pero a la consulta del niño le puedes decir al padre, mira, vamos a usar esto. Ese planteamiento es erróneo. Mira, fíjate, el placebo es una técnica o una intervención, normalmente es común a todas las intervenciones, en la que por la técnica, por el método, se consiguen unos efectos clínicos. Esa es la definición de un placebo. Por lo tanto, ¿por qué no es ético usarlo? Porque la industria farmacológica lo ha vetado. Es decir, claro, el fármaco se tiene que comparar contra el placebo. Por lo tanto, siempre tiene que ser superior. ¿Qué pasa con esto? Si yo uso placebo para mis intervenciones, te dirán, ¿por qué no es ético si yo estoy mejorando la condición de salud? Si estoy mejorando los síntomas. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, claro que es ético y en un adulto y en un niño lo es. Es decir, yo te voy a dar esto, Raquel, y tú te vas a encontrar mejor y te encuentras mejor. Sí, pero tienes que dar algo que tenga un efecto añadido, que no sea solo por expectativas. Y te estás poniendo en el tercer caso. Hay tres casos. Uno, en el que yo no tengo otra opción. Es decir, es esto o nada. Pues lo uso. Tengo la opción de que es esto más esto y tiene buen resultado. Y otra opción es que es esto y no hay posibilidad de hacer efecto placebo. Pues entonces, si yo tengo algo que es muy eficaz, úsalo. Pero si tengo el placebo que me puede ayudar a mejorar, úsalo también. ¿Por qué te vas a perder un 30% del efecto que es lo que está reportado más o menos? Úsalo, por supuesto, porque estás perdiendo. ¿En niños también es un 30? Más o menos. Se dice que es en torno a un 30, un 20, un 30. Pero la pregunta es, ¿es ético no usarlo? Es decir, joe, si yo te digo... A ver, es que no lo puedes, quiero decir, no lo puedes cancelar. Sí. ¿Cómo que no? ¿Eh? Puedes darle un nocebo. Bueno, ya, le puedes darle un nocebo, pero te quiero decir, bajo una intervención terapéutica siempre va a haber un efecto placebo si le estás diciendo que le va a sentar bien, ¿no? O sea, que él tiene expectativas generadas. Y además es que hay estudios reportados en adultos que incluso el adulto sabiendo que se le está administrando un placebo tiene efecto placebo. Eso es. Entonces, no lo puedes cancelar. Nunca. De hecho, además sería poco ético no usarlo. Fíjate lo que te digo. Es que no puedes, ¿no? Usarlo. Sí, hombre, puedes decirle, mira, el efecto que tiene es este y no tiene más. Eso es neutro. Expectativas neutras. Hay expectativas negativas, es decir, esto no sé si va a funcionar, pero parece que no, aunque sea superpotente. Y otras más es esto ha demostrado por la investigación que tiene efectos enormes y mejoran, aunque sea un placebo. Hay varios estudios que así lo dicen. Y de tal manera que entonces, de tal manera que no usar esas expectativas, aparte de la sugestión, que son como dos variables fundamentales del placebo, tanto la sugestión como las expectativas y también el procedimiento, esas tres hay que cuidarlas mucho porque estás amplificando tu efecto. ¿Por qué no lo vas a usar? Deberías de usarlo. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, la pregunta es, la tercera opción es, solo tengo esto, lo tengo que usar, pero si tengo que elegir entre esto o esto, yo me quedaría con el efecto clínico, por supuesto, por supuesto. Hombre, claro. Por supuesto. Pero, por ejemplo, el efecto placebo, para los padres en casa, tener alguna herramienta de placebo siempre es muy útil. Es imprescindible. Es imprescindible. y va a ayudar mucho y por supuesto que hay que trabajarlo. Pero que ese miedo que tenemos a hablar del placebo y a decir, bueno, es que como es solo placebo, como es solo placebo, pues si tiene un caso de un 30% de efecto clínico, hostia, tirar un 30% a la basura, vamos, hay que ser... Bueno, pero es que bajo esa afirmación, Guille, pueden entrar que se admitan o que queden justificadas y amparadas muchas eudoterapias. Entonces, entramos en un dilema ético ahí que no es fácil de sostener. ¿Usted tiene otra cosa? Sí, entonces úsela. Si no tiene otra cosa, puede usar solo placebo. Pero si usted tiene otra cosa, tiene que usarla. ¿No? Es decir, yo solamente te voy a poner un esparadrapo. Bueno, tengo otra opción, no tengo otra, pues entonces úselo. Pero si yo tengo opción de poder hacer una punción seca o tengo punción o tengo opción de ponerle un corticoide, póngaselo. Lo que no es ético es ponerle un esparadrapo y tengo opción de ponerle un corticoide. ¿Punción seca en niños? No, no. ¿El qué? ¿Punción seca en niños? Joder, hoy estamos de... de charco en charco. Yo no me quería meter en uno y ya llevo cuatro. Joder, es que me están mirando la mente. ¿Punción seca en niños? Hay pocos estudios. Yo recuerdo varios de César de las Peñas, son muy, muy buenos, pero pero claro, ya la pregunta fundamental es, ¿tiene miedo el niño a las agujas? No tiene. ¿Suelen tener? Suelen tener. ¿Suelen? ¿Lo harías? Yo no. Yo no. Ya está. Yo tampoco, vaya. Pues ya está. Pues estamos de acuerdo. Pues sí, normalmente en niños ya han desarrollado bastante la musculatura a partir de los 12 años o así, pero claro... En adolescentes, bueno, en adolescentes puede tener un punto. Claro, en eso sí, pero bueno... Los niños no. Tenemos poca investigación, ¿eh? Solo lo que tenemos es buena, pero es poca. Entonces, tampoco te puedo decir. Venga, pues ya estaría, yo creo, todo. ¿Me das ahí unos tres o cuatro puntos para casa para poner el resumen del directo? ¿Cosas que quieras tú destacar sobre el dolor pediátrico? El placebo no te lo pongo porque se puede malinterpretar, así que eso lo quitamos. Pero tienes razón. Vale. Una vez tuve una discusión con eso también porque, bueno, defendía un poco esa posición y claro, decían, pero es que entre las pseudociencias todas valen, ¿no? Claro. No pasa para nada. Evidentemente, todo tiene que tener un criterio biológico y científico. Si no... Claro, claro. Si no, no está de acuerdo. No está... No se puede... No es ético eso, no es ético para nada. Pero, joder, el efecto placebo no es un demonio, es una herramienta muy útil. A ver, yo en mi casa para mis niños cuando les duele algo tengo una crema de estas de plantitas y tal y se la pongo ahí y le doy un masajín y tal, no sé qué y me hago a dormir. Se quedan caos. ¿Tienes algo mejor que eso? En esos momentos no, porque así, a ver, sí, tengo la piretal y el dalsi y eso, pero no se lo quiero dar. Entonces les hago eso porque se duermen igual. Pero tiene buen efecto, pues ya está fenomenal. Claro. Eso es. Porque luego es la atención de mamá, el tacto... Eso es placebo. Que tiene forma de medicamento porque es una pomada, porque podrías decir, bueno, les echas una hidratante. No, porque ve que es la hidratante. Eso es. Tiene que... El contexto. Está como elaborado todo, ¿no? Eso es. Que esté elaborado el concepto, eso es. Sí, sí, eso es. A ver, cuatro puntos claves. A ver, hemos dicho... Tres o cuatro. Tres o cuatro. Hemos estado hablando sobre datos, ¿no? Diría sobre todo que el dolor pediátrico o en niños está infravalorado y infratratado y las cifras sobre todo todavía no demuestran los datos reales. La investigación va creciendo, pero no los tenemos todavía. Por lo tanto, es un tema primordial de salud pública. En segundo lugar, diría que para su manejo, evidentemente, los entornos multidisciplinares e intensivos son los más eficaces, pero que cada profesional tiene su lugar de aplicación y su ámbito de aplicación y que por tanto, pues todos podemos trabajar de ellos. Y con eso irlo con el tercero, diría que probablemente la fisioterapia en dolor pediátrico, donde más trabajo tenga que hacer, sea en entornos multidisciplinares. ¿Vale? Pues muy bien. Y por supuesto, todo tiene que ir de la mano de la investigación, que es muy compleja de desarrollar, que tiene muchas limitaciones y que probablemente, pues bueno, no dé respuestas a todas las preguntas, pero es la única vía que tenemos para poder avanzar en esto. Cuesta mucho y la investigación en España en dolor pediátrico es bastante compleja, pero cada vez vamos desarrollándola mejor y por lo tanto, pues no podemos desterrarlo, irnos a las pseudociencias o a las pseudo terapias solo por eso, porque sea complejo hacer investigación. Es un reto que hay que sumirlo. ¿Vale? Pues ya estaría. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Bueno, eso fíjate tú. Y si no hay preguntas, ya las hice yo todas. Ya la verdad es que ha estado completito. No he visto yo. Pues preguí, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Guille, por participar en el Dirextra, este dolor pediátrico, me ha gustado. Te lo he vivido desde doble faceta, profesional madre. Y nada, te mando un abrazo, gracias a todos los que habéis estado por aquí y nos vemos por las redes. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado un ratito por aquí y muchas gracias a ti, Raquel, por supuesto, por darme esto.